Hola a todos, bienvenido un día más a mi canal Hola mis niñas y mis niños, hoy os traigo un vídeo de un haul de ropa Bueno, os quiero enseñar también una cosita, pero eso va a ser al final del vídeo Porque no quiero enseñaros nada ahora mismo que no sea ropa Porque sé que cuando hemos visto el título, estamos deseando de ver un haul de ropa Que no sea la marca que siempre estamos acostumbrados a ver, sino tiendas Bueno, para mí ha sido todo un descubrimiento esta tienda Es una tienda, una tienda Es una tienda online Es una chica que es emprendedora de su propio negocio, su propia tienda online No sé qué es lo que me pasa en la lengua hoy Pero estar día lluviosa y supongo que estaré como el tiempo Y bueno, pues es una tienda online Es una tienda que en la cajita de descripción os dejaré todos los enlaces de las prendas que os voy a enseñar Entre ellas, la camisa que llevo puesta hoy Bueno, la llevo así remangadita, es de manga larga Pero a mí me suele molestar las mangas muchísimo de las camisas Y lo que hago es que, pues nada, le doy la vueltecita y ya está Y bueno, pues entre ellos, pues la camisa que llevo puesta Hace muy poquito que han abierto esta tienda online De moda actual, de lo que se lleva ahora Lo que se lleva en cada momento Pues esta tienda online lo tiene Y bueno, pues están empezando en este mundo, ¿no? Pues de la moda y demás Y bueno, pues tienen su propia tienda online Os lo dejaré todo en la cajita de descripción También tenéis un código de descuento De un 10% de descuento Comprando lo que sea en su página web Que es VERO10 Si no me equivoco mal El código de descuento Introducís la palabra VERO10 Os lo dejaré por pantalla Y en la cajita de descripción Os lo dejaré todo bien detallado Para que, pues para que todo el mundo se entere bien Y bueno, pues la empresa Que todavía creo que no lo he dicho Perdonad por los minutos que llevo de vídeo Pero todavía no lo he dicho La empresa, la página se llama NIS Moda La tienda online se llama NIS N-I-G-Z No con S Como yo lo pronuncio de mal Y bueno, pues la página O sea, la página online Es NISmoda.com 3W NISmoda.com Y bueno, pues esa es la página web De todas maneras, como os he dicho Y soy muy cansina Os lo voy a dejar en la descripción Y nada, pues ahora sí que sí Vamos a empezar con la chicha de este vídeo De verdad, me encanta Que me hayan enviado estas cositas Para conocer su tienda Ellas son seguidoras mías Me dijeron que son seguidoras mías Así que estará viendo este vídeo Y desde aquí le doy las gracias Por haberme enviado estas cositas A cambio pues de que yo os lo enseñe aquí Cosa que a mí me encanta Y sabéis que lo comparto Todo con vosotros y vosotras Bueno, pues que es un placer Que si las prendas fueran una caca Sabéis de sobra Que aunque me estén viendo Y aunque me lo hayan enviado Lo diría Diría, mira Esto pues no tiene mucha calidad Esto sí Y a mí esto no me gusta Esto sí Pero os prometo Por mi niño Que yo jamás Prometería por mi niño nada Que fuera mentira Que todo Me ha encantado De hecho se lo escribí Bueno Deciros que el envío Me ha llegado en un día En un día Me lo enviaron un lunes Y el martes Lo recibí por la tarde O sea que es súper rápido El envío Tienen un envío Entre 24 y 48 horas Exagerado de rápido Y nada Pues que Pues nada Que estoy súper encantado Con las prendas Que tienen súper buena calidad Esta camisa de verdad No es nada transparentosa Tiene súper buena calidad No se arruga apenas Yo he planchado todo Pero de verdad Que esto Que estaba Es que no tenía ninguna arruga Y bueno Pues esto también Es novedad En su página web Que ahora os lo voy a enseñar Y demás Os voy a enseñar La modelo De su página De su tienda Las fotitos Que tienen Como muestra Como mostrando La prenda Y os voy a enseñar Cómo me queda puesto De verdad Súper real Cómo quedan las prendas Me encanta Cuando las páginas Te venden una cosa Y después te llegan Lo que es No como las páginas Que a veces Pedimos una cosa Y después nos llegan Pues según la suerte Que tengamos Nos llega Una cosa a otra Y bueno Pues creo que Lo suyo Es enseñar primero La prenda que tengo puesta Porque sé Que es lo que Bueno de todo Creo que es lo que Más os va a gustar Porque a mí Es lo que más Me ha encantado Y mira que Las cuatro cositas Me ha encantado Que me ha enviado Pero Esto en especial Sé que lo voy A gastar Este invierno Sé que lo voy A gastar Vamos Y nada Os voy a enseñar Esta camisa Es muy larguita A mí me encanta Este tipo de prenda Para ponérmelo Con unos leggings Negros Básicos de primar Unos leggings Normales Y una camiseta Pues ahora mismo De tiranta Porque aún No hace frío Pero Ahora Con una tirantita Básica también De primar Todo lo que llevo Negro es de primar Debajo de la De la camisa La llevo abierta Te la puedes poner Cerrada Con un cinturoncito Así holgaita En plan vestidito En fin Te la puedes poner Con miles de cosas Este tipo Bueno Deciros que creo Que todas las prendas Pues son Bueno Menos una chaqueta Pero las prendas Son como talla única O sea que Porque yo no elegí Ninguna talla Y bueno Pues creo que es talla única No tiene talla ni nada Deciros que Que bueno Que le está tan Yo tengo una S Y me queda holgadita Suertecita Pero es que queda Súper mona De verdad Y a una persona Pues que yo creo Que es que tenga una XL Es que le queda Igual de bien De verdad Porque vienen las prendas Súper anchas Y de la manguita Vienen súper anchas Mirad Vienen las prendas Súper anchas Y oye Eso aporta Mucha comodidad A la hora de vestir La verdad De verdad Es precioso Estoy súper contenta Es súper cómoda No da nada de calor No da frío Es finita Pero como una camisa Normal De verdad No es nada transparentosa No es nada brillante Y bueno Y aparte Pues de los muñequitos Ya sabéis que yo soy muy Pues de todos los tipos De muñequitos De Disney Y demás ¿No? De Warner y demás Y nada Pues que de verdad Os la recomiendo Un montón Es la prenda Que más me ha gustado Y de verdad Por favor Visita la página web Porque es que Os va a encantar Bueno La siguiente prenda Que os voy a enseñar Es una chaqueta Una chaquetita así Pues de verdad Me encanta Bueno Es como de A ver si yo acierto Con los tejidos Porque de verdad Soy malísima Para decir O un color O un tejido Soy Lo más malo que hay Y en el mundo entero Para decirlo Pero es como Pero es como un tejido Que ahora no me sale Es como de terciopelito Así Calentita No es nada de esta Como de polipiel Ni nada de esto No es nada de eso Mirad Mirad que bonito Por favor No tiene cremallera En las mangas Cosas que me encantan Porque tengo una ahí De lefty Que de verdad Tiene una cremallera En la manga Así como esto Y la odio La odio Me encanta como queda Pero la odio A la hora de llevarla Porque es súper incómoda Y encima es de polipiel Tiesa Y me da un montón De coraje Y bueno Mira Tiene como las mangas Abullonaditas así Súper bonitas No sé Me parece muy bonita Es como torerita Así cortita Por la cintura Vamos Que no es por la cadera Vamos Se ve que es cortita Y esta pone Que es una talla M Pero No sé si va por tallas O demás Vamos Lo dejaré por la descripción Porque Ese es el dato Que me ha faltado Mirad Y nada Es así Es súper calentita Bueno Las mangas abullonaditas Me parece que Como que estiliza Bastante los hombros No sé Me gusta un montón Es negra Aunque ahí creo que la veis De otro color Así como más grisecita Pero es negra Negra Y nada Que es muy bonita No sé Te la puedes poner también Así Y me parece Súper bonita Y bueno Pues estaréis viendo También en las imágenes Como lo tienen en la página web Y como pues lo Me queda a mí Es así como torerita Es muy ajustadita Muy entalladita Me encanta De verdad Me encanta No puedo deciros otra cosa Nada más que me encanta Vamos Bueno Ahora os voy a enseñar Un vestidazo De verdad Para ir así A diario Con el vestido Que me encanta Bueno Ya sabéis Las que nos seguís Por el canal de blog Que De verdad Que a mi niño Le encantan los animales Bueno pues Cada vez que me ve Este vestido Lo tenía por aquí Por el salón A la hora de plancharlo Y demás Y cada vez que me lo ve Se queda así Delante del vestido Así mirándolo Como si fuera La Virgen María Pues así se queda Mirándolo Porque como tiene Lo siguiente Como tiene Zebras por todos lados Pues él se queda Hipnotizado así Mirándolo Así que yo creo que Me lo voy a llevar a la calle Todos los días El vestido Solamente Para que mi niño Se porte bien Y se quede hipnotizado Por la calle Así como si fuera Bueno pues la verdad Que el vestido Me ha encantado Es como así Como de algodoncito Es Es como más de entretiempo Así para el otoño Para invierno Invierno Pues quizá Nos tenemos que abrigar Un poquito más Con este vestidito Porque sí que es Un poquito más finito Que bueno Es que más o menos Igual Lo que pasa que No sé Me da aspecto No es de esta tela Brillante O sea que Este vestido Si se arruga Un poquito más Pero bueno Es que se plancha En un momento Y es así Totalmente de cebra Es blanco Tiene las manguitas largas Pero pues te las puede Pues recoger Con esa cosita Que tiene ahí En la manga Que no sé si lo veis bien Y bueno Tiene un cinturoncito Es muy bonito Y en este vestido Os quiero decir Una cosa Que creo que A toda la que se lo compre Le va a ayudar Creo yo Desde mi punto de vista A ver El vestido Lo estaréis viendo Lo estaréis viendo Por las imágenes Que es largo Hasta los pies Hasta los pies Habrá personas Que le encante Pues que el vestido Sea hasta los pies Que le encanten Los vestidos Hasta el suelo En mi caso Pues aunque yo soy alta Tengo Mido Bastante Para poderlo llevar Pero bueno Mido unos 64 Por si alguien Se lo pregunta Mido unos 64 Yo mido unos 64 Y bueno Pues deciros Que me llega Como amarrar Sabéis Y además Las que tenemos niños Creo Bueno a lo mejor No me entiende todo el mundo Pero yo que tengo un niño Que tengo que estar detrás Llevando el carro En fin No lo veo del todo cómodo Hasta el vestido Hasta los pies Pero Se me ha encendido La bombillita Y he cogido El truco de la vida Que esto nos va a valer Tanto para este vestido Como para otro Cualquier vestido A las personas Que no nos gusta llevar Los vestidos Hasta los pies A ver Que una vez al año No me importa Pero Como el vestido Sé que me lo voy a poner Bastante Porque me encanta Encima Es del gusto total De mi niño Con cebra Pues Y además Esto con un eyeliner Así negro Con tus labios Así rosa O new De verdad Con una diademita Negra Blanca Bueno yo se la pondría negra Esto Vas que De verdad Que en cualquier momento Un pun Estás arreglado En fin Lo que os quiero decir Si es que Como me llega hasta los pies Os lo voy a enseñar En imágenes Como le queda la modelo Que es para que veáis Que es hasta los pies Porque Me lo vais a ver A mi puesto Y vais a ver Pues que no es hasta los pies Y que llega por debajo De las rodillas ¿Por qué? Porque aquí la amenda La arregla Yo que soy Arregla todo Yo soy como el pegamento Este que lo arregla todo Pues yo soy igual Pues que he hecho Le he cortado Un par de deditos Le he hecho un dobladillo Que nada más que es Metes para dentro Y le pasas en la máquina O a mano Mismo Así que este ton parejadito Más o menos Y señores El truco de la vida Lo he cortado por abajo De las rodillas Lo he apañado A modo menos Ahora ya no es largo Del todo Ahora es más cortito Aunque sigue siendo A ver Tipo midi O algo así Larguito Y el trozo Que me ha soltado Que me ha soltado Y el trozo Que me ha sobrado Que le he cortado De largo Me voy a hacer Un pañuelo Para el pelo Perdona Perdona Decirme que no es Un trucazo De la vida Vamos Y mirad Para prueba Un botón Este es el trozo Que me ha sobrado Que es bastante largo Porque es Todo lo que mide El vestido Bueno Pues este Trozo Le he hecho También Un dobladillo Porque el otro lado Ya tenía el dobladillo Que tenía el vestido En fin Que le he hecho un dobladillo Este de aquí arriba Este es el dobladillo Que yo le he hecho Mirad No lo vais a ver bien Porque con los focos Él se come el colo blanco Pero Esto me vale Para yo hacerme así Un pañuelo Y si queremos ir Con el pañuelo Igual que el vestido Pañuelo Bufandita Vamos Lo que queráis Y por el precio Que os va a costar El vestido Tenéis vestido Fulá O pañuelo Para el pelo Que queda el pañuelo Bastante grande Para podértelo enredar Vamos Un truco Yo lo dejo como truco Para este O para cualquier vestido Que tengáis por casa Que digáis Pues no me lo pongo Porque es muy largo Pues lo cortas Y te haces el pañuelo a juego Decidme que no Por favor Esto es un tip Que te caga Vamos Bueno Y ahora os voy a enseñar La última prenda Perdona por los ruiditos Del micrófono Que sé que le estoy metiendo 20 meneos Ahora os voy a enseñar La última prenda Que me ha encantado Para ponerme el ojo O sea el ojo Para ponerme un maquillaje En los ojos Tonos así Naranjosos Tierra Oh Me ha encantado Con unos labios nude Que me ha encantado Esta camisa No sé cómo se llama Pero camisa body Vamos Porque es un body Mira Es un body Mira qué cosa Más bonita Además tiene como unos hilitos Así como Que brilla Por el tejido Este así como No sé si Como si se llama Como de tul No Pero es como así Como vamos Como de gaza ¿Cómo se llama este? No me acuerdo Como se llama Pero es como una gacita Así transparente Que se transparenta Pero solamente las mangas Y bueno Tiene unas copas Como si fuera un sujetador Que la verdad Que no te tienes Si quieres No te tienes Ni que poner sujetador Me encanta este tipo de prendas Por atrás es así Fruncidita Para que Pues se te amorde bien Las parditas Y te haga una bonita figura Y tiene como unos volantitos En la manga Con los hombritos al aire Con los hombritos al aire Y mira Qué tono así Para ponértelos Así en tonos narajosos Así tierra Como tono fuego Vamos Esta cam Esta prenda Con la naked heat De verdad Os hacéis unos lookazos Que ni os digo más Y aparte tiene sus tirantitas Que se ajustan No sé Y bueno Y no sé si se aprecia Sí Creo que sí se aprecia Tiene unos hilitos Que brillan Que me parece Precioso De verdad Y os estaré dejando Pues en imágenes No me quiero repetir Pero os estaré dejando En imágenes Cómo me queda Y cómo lo pone En la página web De verdad Exactamente Igual De verdad Os lo prometo Me encanta esta tienda Es que no os puedo decir otra cosa Es que me encanta esta tienda Y encima Sabiendo Pues que hace muy poquito Que acaban de abrir Su tienda Su página online Su tienda Pues me hace verdaderamente Muchísima ilusión Porque oye Si ayudamos a que Pues a través del vídeo Tengan algunas ventas más En los tiempos que estamos Y le podamos ayudar De verdad Que me quedo súper orgullosa Así que nada Que muchísimas gracias A las chicas Que son de la tienda Esta online De la tienda NIS Que me ha encantado De verdad Me ha encantado Hacer este vídeo Y os lo dedico Porque Me ha hecho mucha ilusión Y me ha encantado Esta base de maquillaje No es mi tono Es un tono más clarito Porque es El número 20N Y es Pues creo que han sacado Nueva esta base Ahora No estoy muy puesta La verdad Pero creo que La acaban de sacar Vamos Y bueno Me han enviado Esto con la brochita Pues El número 06 Y bueno Es Dice que tiene Un 97 Bueno Es como Una textura Como crema Y polvo O sea Como si fuera Crema con polvo Así compacto A la vez No es nada Mate Pensaba que era Una base Súper mate Pero es una base Como aceitosilla Como Pero no Esta típica Que te sale Como granito Sino Es así Pues como Con Como con hidratación No sé Me encanta Tiene Un 97% De ingredientes Naturales Tiene una cobertura De ligera De ligera Media Vamos A mi me parece Que es cubriente La verdad Me parece que es Bastante cubriente Es no comedogénica Es decir Que no te va a salir Granos Que aunque yo os he dicho Que es como aceitosilla No contiene aceite No O sea El brillito que tiene Es como la hidratación Que aporta La base de maquillaje Sin Pues sin Aportarte Esa sensación De grasa Por eso os digo Que tiene una textura Como crema Y polvo Así como No sé Como muy sedosita Pero Vamos Yo arriba Me he puesto Polvos Para matificar Porque Se veía la cara Super brillante Y Eso pues Que no te van a salir Granitos ni demás Tiene 30 mililitros Creo que tiene Unos 25 tonos Creo que es aproximadamente Lo podéis comprar En cualquier Sephora O en tienda online El precio Pues La verdad que eso No lo he mirado Pero bueno Las cosas de Sephora No tienen un precio Súper barato Pero tienen un precio Que para la calidad Que tienen las cositas De Sephora Me parece que tienen Un precio que está Bastante bien Vamos No sé A mí me gusta Un montón La marca De Sephora Y nada más Que saber Que tiene Un 97% De ingredientes Naturales Pues la verdad Que me gusta Un montón Y dice Que te da 10 horas De hidratación No lo sé Porque no la he usado 10 horas seguidas Es la segunda vez Que la uso Hoy Y la verdad Me la puse ayer Pero la tuve Un par de horas Nada más Solamente para probarla Y demás Y ya después Me desmaquillé Y me bañé Y no la he tenido 10 horas La verdad Pero la verdad Que no soy yo De estar Todos los días 10 horas maquillada Creo que nunca En la vida He estado 10 horas maquillada Pero bueno Pues nada Que tiene 30 mililitros Y que os la recomiendo Un montón Y el Y me bueno Es la primera vez Después de años Que no me pongo Una base de maquillaje Con brocha Y deciros pues Que de verdad Me ha encantado Esta brocha No sé Te deja bastante bien El maquillaje Pero deciros Que creo Que sigo prefiriendo Las esponjas De toda la vida Vamos De hecho El vídeo siguiente a este Hay un haul De Aliexpress Que os enseño Una esponjita Pues que es que De verdad Me encanta Así que no perderos El siguiente vídeo Y así de camino Pues hago un poquito De spoiler Para el siguiente vídeo Y nada Y nada Mis chicas y mis chicos Que espero Que os haya gustado Mucho este vídeo Que ha sido muy pesado Pero es que llevo Unos pocos de días Sin grabar Y encima Hoy mi niño Está jugando Con su juguetito Relajadamente Y me está dejando Grabar Estupendamente Y tengo Oye Yo ganas de charlar Lo siento Si os he metido la chapa Pero es que tenía Muchas ganas De charlar con vosotras Y nada pues Que espero Que os haya gustado Mucho este vídeo Que os haya encantado Perdonarme Que os haya encantado Mi camisa Y nada pues Tenemos todas En 24 horas Que agotar Esta camisa De la tienda Por favor Porque es que De verdad Me encanta Vamos Me flipa la camisa Vamos Y nada pues Lo dicho Que os quiero mucho Y os mando Cientos de millones De besos Que os mando Toda la energía Del mundo A repartir por aquí Y nada pues Que con mucha energía Positiva Me despido De este vídeo Y aquí Que os quiero mucho Y que nos vemos En un próximo vídeo Chao